Un vehículo se estrelló contra el vidrio y el local de un comercio en Lambare. El accidente dejó ahí cuantiosos daños materiales y por lo que nos contó nuestro periodista de la noche, el conductor tuvo algunas heridas leves, dio positivo al alcotez. Así quedó este local de ropas y este vehículo que presuntamente perdió el control y terminó impactando contra la fachada del lugar ubicada en la intersección de la avenida República Argentina y la avenida Bruno Gullari en el barrio Valle de Ubaté. Según informes preliminares, el conductor identificado como José Antonio Amarilla Portillo circulaba por la avenida República Argentina. Fue sorprendido por otro vehículo que se le cruzó en el camino, lo que lo llevó a perder el control de su rodado y colisionó contra el establecimiento comercial. El accidente no solo dañó la fachada del local, sino que también causó destrozos en algunas prendas del interior. Bomberos voluntarios llegaron rápidamente al sitio para auxiliar a los involucrados. Afortunadamente no se registraron víctimas fatales, aunque el conductor y su acompañante sufrieron heridas leves. La policía le realizó la prueba de alcoholemia al conductor y arrojó resultado positivo, siendo 0,57 miligramos por litro. El mismo quedó aprendido por exposición al peligro en el tránsito terrestre. De igual manera, los agentes se encuentran investigando el incidente y revisarán las imágenes de las cámaras de seguridad para determinar con mayor precisión cómo ocurrió el accidente. Siendo las 0,1 a 30 horas aproximadamente, recibimos una llamada del vía radial, sistema 911. Es realmente un supuesto hecho de accidente de tránsito. Acudimos aquí, sobre pronto ya en República Argentina, y encontramos ya el vehículo incrustado acá por una boteca. Aparentemente, ¿qué pasó? ¿Qué dijo el conductor? Y según manifestación del conductor que venía por República Argentina, y que al salir de la boca calle venía un vehículo a gran velocidad, él realizó una maniobra de emergencia y se le aceleró el vehículo y yendo a impactar por el local.